Un rocío lejanía, un rocío la distancia, un rocío los recuerdos envueltos en la nostalgia, un rocío por vivir, sin pisar arena blanca, un rocío en el carril, sin vallas a la esperanza, un rocío en soledad, un rocío sin joyanca, un rocío en plenitud, sin fatigas ni alambradas, un rocío imaginado, un rocío de bonanza, un rocío que vendrá para curarnos el alma, un rocío en hermandad, ella lo quiere y lo manda, un rocío de verdad, un rocío en dos hermanas, un rocío en hermandad, ella lo quiere y lo manda, un rocío de verdad, un rocío en dos hermanas. Un rocío por cantar, sin jaleos y sin palmas, rocío de letras hondas, a media voz sin guitarra, un rocío en los hermandad, un rocío por cantar, un rocío por cambiar, mejorar lo que haga falta, a veces hay que parar, para volver con más ganas, un rocío para abrir, de pared pa' la ventana, la mejor casa hermandad, tiene que ser en cada casa, un rocío en los hermandad, que no pase este rocío, y sigan turbias las aguas, un rocío en hermandad, ella lo quiere y lo manda, un rocío de verdad, un rocío en dos hermanas, un rocío en hermandad, ella lo quiere y lo manda, un rocío en dos hermanas, un rocío en hermandad, ella lo quiere y lo manda, un rocío de verdad, un rocío en dos hermanas, un rocío en hermandad, ella lo quiere y lo manda, un rocío de verdad, un rocío en dos hermanas,